All right, I guess I'll take the train back home. Now when I look at this, I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along, such a foxy boy. Okay, I'll wait here. Waiting, waiting for a little while. Okay, I'm gonna talk to myself. So, Miss Fortune, how have you been? Okay, I have this, like, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin, and now I'm alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. You go, girl. I love this interview that is showing you yourself. That's great. Miss Fortune is so amazing. Turn. Oh, I wish I had my coloring book with me. Ah. Hello, hero. I didn't recognize you. Sasha, coincides that you're on the same train as me. You know, I had a big fight with the silly voice in my head. I get the feeling that Mr. Voice is not who he says he is. Have you ever heard voices in your head? I don't know who he is. I'm sorry. I'm sorry. Here are. What does it mean? It's the monster. Leave hero alone. I'm sorry. I can't there. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. obtengo secuencias es como que hubiera pasado si no está por los ojos giro ha viajado al pasado del rato de este rato con el chiste de girar a camura con él pues fue el único giro que se hiciese no hay hapto walk all the way back home alone this is the last time I follow up voice in my head if ben y me was here he will walk with me y bueno mira cómo nos ha pasado a todos cada uno con nuestro nombre y nos que si no luego no tiene ningún contexto quien vea esto y no pueda leer el chat no tiene ningún contexto que estás diciendo al menos he tenido divertido de la fantasmagoria voy a contar a mamá sobre esto tanto era le ha dado tres cuatro patadas a la lata deténganla directamente están pasando de ella vamos a llegar a casa no hay ningún farol no está a punto de terminar esto no pero aunque un trozo pero queda muy poco ah, ¿dónde está el coche? ¿está de nuevo? los cuervos tenemos las luces rojas, no me gustan mami, estoy volviendo, ¿hello? es minimalista de repente ¿qué es ese sonido? ¿Bengie? sí, Benji dos Benji hola, mami, Benji, ¿qué pasó aquí? congratulations, you reached the end of my game leave me alone, I'm looking for mami and benjamin there's no eternal happiness for you I don't even care anymore of course you care you know your mommy needs it it's your responsibility yes, I guess you're right good, good ready for a new game if I play along will you give me back, benjamin I guess I will but only if you truly commit to the game ok splendid you will love my new game qué mala gente es no, Steven I guess to give her a favor this is Miss Fortune she's a wonderful child from a not so wonderful family a little sparkle for you and a little sparkle for you wait a minute didn't I do this already? what? no, you're not doing this correctly then you say something about me dying today which is totally not true by the way wait stop talking please are we going to play another game or is this like what? I don't understand if you can reach the end of the game I'll give you eternal happiness and then you say deal and I say yes stop ruining this oh, eternal happiness? no deal wonderful fantastic ready to wait what? no deal no 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 how about this? what if the fox was waiting for you in the hallway? if the game is about Benjamin and you leaving me alone I'll play alone sure sure I promise you know the way if Mr. Boyce scares me again I'm gonna run and hide in here huh is this a new dance song? I have a little hunch that Mr. Boyce is the monster in my closet it's possible it's possible okay I'm just gonna play this game one last time that was a beautiful example of cause and effect No, tú me llores. No quiero jugar este juego más. Bien, déjame llegar a un nuevo juego para jugar. Un nuevo juego. Knock, knock. ¿Quién está ahí? No, no quiero jugar con ti más. Knock, knock. ¿Quién está ahí? Sí. Tú me asustas, espérate. Me dejame sola. Knock, knock. ¿Quién está ahí? Knock, knock. ¿Quién está ahí? He que va a ir para allá. What happened here? My secret spot. He won't find me in there. Knock, knock. ¿Quién está ahí? Knock, knock. ¿Quién está ahí? Knock, knock. ¿Quién está ahí? Open this door right now, Miss Fortune. We have a new game to play. Mom, I told you already. I don't want to play with you anymore. Oh, sweet unicorn. Please take me to your rainbow kingdom. So now we're playing hide and seek. I love that game. Mom, leave me alone. All right. Just so you know, my game is the only thing keeping you alive. Is that one more of your life? I will live forever with Benjamin and there's nothing you can do about it. Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time and his ugly paintings. Anna, you don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to live. Right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, Miss Fortune. This is only the beginning. You silly little child. Another toy for my collection. You're mine to play with for eternity. I'm sick of you being a bully. You'll see. Benjamin will come back and save me. No. We made a deal. You crossed the path and now you're mine. Benjamin! How did you get here? There's nothing you can do. She belongs to me. Benjamin? 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 Ahそう. No! No! ! No! No! I'm slipping! No! 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 tiene más finales y dos hasta donde yo sé yo hice uno y tú hiciste el otro hasta donde yo sé la roca el dibujo de benjamín por qué se aproximaron los ojos es la voz de tu cabeza que te está volviendo loca morgo está volviendo, abren sus ojos, él es la voz en tu cabeza, guiando a la humanidad bueno, ahora sé por qué es la voz, Mr. Boyce Benjamin, ¿dónde estás? no, nada se puede solucionar con purpurina ahora no mami ¿tú conseguiste todos los estores del árbol? sí, ¿no? ¿el qué del árbol? ¿los muñecos? todas las bolitas del árbol ahora lo ves mami i'm back es que me acuerdo mami don't ignore me oh are you angry because i couldn't get the happiness for you what's happening mami this must be a bad dream ay, pobre uy, ya no puedo ya no puedo purpurina, eh ya no hay purpurina ahí está sí, este es el final que tenía yo la purpurina no, no, este es el final de siempre solo está este final él sabe en cuanto a mi fortune oh no ¿qué ha hecho? oh, Benji, you're back ahora Benjamin te lleva y entonces dependiendo de de lo que hayas hecho tienes todas las bolitas o no del árbol y puedes cruzar el puente o no pues ahora lo vemos no te acuerdas de nada de eso, supongo ¿no te acuerdas de nada? ok 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 Benji, wait ¿estás me llevando a algún lugar? porque no tengo nada contra él pero tengo que hablar con mi mami primero mami 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 i'm going to go somewhere else with Benji, ok he's the fox that i like i'm a little lady, you know that's what i am Por lo menos se va con Benjamin Quizás yo era tu pequeña fortuna por un tiempo Pero necesitas encontrar tu propia felicidad ahora Te amo siempre Qué lástima La verdad es que sí No es mal que está Benjamin La cara de Benjamin Está contenta Esto es que he conseguido todas las bonitas No, 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 más adelante Si ahora te encuentras al perro No te acuerdas del final final, entiendo Supongo que me impactó suficiente lo de que ella estuviera muerta, ¿sabes? Claro, pero yo como lo jugué el año pasado en verano fue como el anterior Para el anterior yo creo Ya no lo sé Cuando corre Benjamin La cara La cara Que para ella Si lo tuvo en una cara Oh, pape Estoy muy feliz de verte otra vez Espera por mí, pape Estoy enferro el perro, que feliz Aquí Ah, aquí sí hay purpurina Lo que pasa es que no me sirve para nada, pero... Se queda asombrada viendo todos los bichillos Se queda asombrada viendo todos los bichillos ¿Dónde van a llegar a la fábrica de cohetes? ¿Dónde van a llegar a la fábrica de cohetes? ¿Dónde van a llegar a la fábrica de cohetes? No, no, a la fábrica de fuegos artificiales No, no, a la fábrica de fuegos artificiales Oh, este lugar es muy frío Aquí es Aquí es Dependiendo de cuántas veces estallaría latido el corazón Se encienden las luces del este y se abre el puente A ver Creo que es imposible no hacerlo todo Bueno Pero me quiere sonar que cuando yo lo hablé contigo Tú no lo habías hecho Ah, pues se abre igual Yo es que tenía a todos Pues hay en algún sitio en el que por lo que sea yo No he... No has elegido... Hay dos que no, es verdad Pensaba que era uno, pero son dos Los desastres aparecen... Parecen desvanecerse No, aparecen Parecen desvanecerse No, aparecen Logras derrotarlo en el interior de la niebla Todos los desastres... Parecen desvanecerse Deep inside the fog... Tú lo defias Huh... Creo que Mr. Boy's game está terminado ahora ¿Pengi? Esta vez se ha visto desvanecerse Claro, hay que entrar para adentro Entra para adentro Ahí hacia el trasero ¡¿C ہو 맛있o?! La полa historia Lo que estoy Aquí es de que soy La könnte insultar Sí Lo que puedo decir Bun't Pleia Podemos Aquí hay Peter ¿Qué es este lugar? ¿Y se acabó? No me acordaba de él. Mis palabras de un Ramírez Hernández. Me encanta. Me encanta que tenga nombre completo. La verdad. Pues no recordaba el final de después del atropello. El final final, ya, ya, sí. Pero bueno, es que Miss Fortune es muy simpatica. Le fue graciosa. Y la voz le pega muchísimo. Es muy maja. Sí, lo único que cambia es que ves a la madre y luego quitarse la máscara. Ah, o sea, cuando tienes todos. Sí, luego hay una escena después donde se ve a la madre y quitarse la máscara y es muy creepy porque la madre está sonriendo. ¿Sabes? ¿Sabes? Hostia. Claro, es que a mí cuando me lo pasé, mi pareja y yo nos quedamos un poquito en plan de... Ok. ¿Sabes? O sea, pero eso es después de que ella se meta en el sitio, que sale la escena o es antes? Después, después de que se meta en el sitio. Desde la escena de la madre quitándose la máscara y sonriendo. Puedes interpretarse de dos maneras, porque una de las que dices es que tendrás que encontrar tu propia felicidad. Ya, pero tu felicidad es que se ha muerto tu hijo. O sea, puedes interpretarlo así o puedes interpretarlo como que después de eso ella encontró su propia felicidad, pero que no tenga que ir directamente relacionado con el fallecimiento de su primogéita. ¿Sabes? Digo yo, que no lo sé, eh. A ver, puede ser, a ver si puede ser que sea más como que, bueno, por lo menos ahora ella no está sufriendo, ¿sabes? Muy fuerte. En plan de por la vida de mierda que estaba llevando. No sé. O sea, también era un poco culpa de la madre. Ya, ya, ya. O sea, ella bastante hacía, bastante optimista era para... Sí, sí, ya, ya, ya. Para cómo iban las cosas. Pero sí, lo único que cambia es eso, es verdad. Pensé que era el del puente, pero no. Porque lo que no ha salido es lo de la madre. Y ya te digo que nosotros mencionamos mucho lo de la madre porque fue como muy de en serio. Ya. Ok. Pero supongo que tiene varias interpretaciones. Sí. Una de ellas es una creepy. Sí, nosotros no fue en plan, bueno, más que nada porque es como... Claro, que justo después de... No puedo... Sí, ya no es eso, sino... Que no puedo pensar en plan como que piensas en el alivio de ella cuando tú... O sea, cuando ha estado en vida así, no ha sido buena con ella, entonces. Ya. No quieres que te diga. Pero nada, ya está. Ya tenemos a Benjamin. La captura de Benjamin. La necesaria. Juju. Por fin. Ya puedo volver a tener. Un gif de Benjamin pesteñando. También. También, también. Y ya está. Bueno, nos hemos terminado. Lo tenemos. Lo tenemos. Manejando. O sea, que no es lo mismo cuando comentas. O sea, cuando comentas se te hace más liviano que cuando juegas muchas veces. A mí al menos me pasa en stream porque, por ejemplo, cuando jugamos a Omori, como tú juegas y yo comento, para mí es mucho más sencillo incluso si la pelea me parece aburrida, desconectar de eso y hacer otra, o sea, y comentar mierdas que estar atenta, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, yo creo que es más sencillo. Pero bueno, si no, siempre podemos empezar otro, aparte de Omori, ¿sabes? Podemos alternar. Podemos, podemos hacer que veas aunque sea el Observer. Pero no, o sea, antes del Observer primero terminamos el Omori. Y si quieres elegir vosotros que juegue yo, pero que no sea muy de miedo. Es que el Observer es que no es de miedo, me cago en la leche. ¿Por qué me mientes? Es que no te miento. Es que no te miento. O sea, el Omori es más de miedo que el Observer. Es que, joder. Sí. Nos vemos el martes que viene. Adiós. Hasta luego.